En este momento a las inmediaciones del Parque Francisco I. Madero, donde se encuentra nuestra compañera Teresa Quirós, en la previa de lo que será el concierto de esta noche. Teresa, buenas tardes. ¿Qué tal Edgar? Muy buenas tardes para ti y para toda la teleaudiencia. Así es, y es que desde hace un par de horas ya algunos jóvenes se han dado cita a las instalaciones de este Parque de Béisbol Francisco I. Madero, con la finalidad de hacer fila, ni más ni menos, para poder ser de los primeros en acceder al concierto que hoy por la noche se estará llevando a cabo. El concierto en donde se estará presentando el cantante de corridos tumbados Natanael Cano, esta moda musical que desde hace algún par de años pues ha hecho mella entre la juventud mexicana y decirte que el motivo por el que estén haciendo fila, a pesar de que adquirieron boletos VIP, es porque no están numerados. ¿Qué quiere decir esto? Que como vayan llegando, van a ir entrando y pues por ende ocupar un mejor lugar para poder ver de cerca a este joven que ha causado revuelo y varias polémicas, como ustedes puedan recordar desde aquella vez que se peleó con un grande de la música Pepe Aguilar, esto en sentido del gusto musical sobre los corridos tumbados. Posteriormente, su última polémica, Edgar, cuando intentó pues abrazar de más a Belinda y sobre todo pues el mérito musical que algunas personas le dan a Natanael Cano, que es que se ha coronado prácticamente en este gremio y también pues en este género musical que como ya te lo repetía, bastante polémico, amado por muchos, aviado por otros, pero aquí lo que se está viendo pues es que al menos en Saltillo se espera un lleno total para su presentación, la mayoría de ellos jóvenes que están pues dispuestos ahora sí que a alterarse con estos corridos. Teresa, y preguntarte por qué no lo externan a nuestro centro de mensajes, la circulación sobre el Boulevard Valdez Sánchez y los alrededores, ¿se mantiene fluida? Sí, al momento se encuentra fluida, no, nada que ver con lo que vivimos en días pasados respecto a la presentación de Luis Miguel que fue en este mismo recinto, sin embargo, pues sí tome sus precauciones ya que a partir de las seis de la tarde será cuando se dé acceso a los fans de Natanael Cano al Parque Francisco y Madero, tome sus precauciones, busque estacionamiento, evite ser víctima de los cobros excesivos de los franeleros, así que pues váyase con tiempo, evítese pasar un mal rato y sobre todo disfrute el concierto la noche del día de hoy. Destacar, Edgar, que este sería el tercer concierto consecutivo en la capital del estado de género bastante distinto a los anteriores, ya que estuvimos pues presenciando el concierto de Luis Miguel, el día de ayer Caifanes, hoy Natanael Cano, para todos los gustos hubo este fin de semana y sin duda alguna colocan a la capital del estado como una buena plaza para este tipo de eventos. Gracias, Teresa. Pendientes, buenas tardes. Muy buenas tardes.